Hello, hello mis niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para esta sesión de inglés vamos a iniciar con el reto, crea tu emoji. Para crear nuestro emoji vamos a necesitar varios materiales. El primer material que vamos a usar va a ser una hoja de bloc. Puede ser una hoja de bloc o puede ser una hoja de cuerno, como ustedes quieran. También vamos a usar unas tijeras. Vamos a usar colbón. Yo tengo acá este colbón en barra, pero si ustedes quieren pueden utilizar el colbón líquido que tienen ustedes en sus casas. Vamos a estar usando colores. Y por último vamos a necesitar, puede ser un palillito de paleta, un palillito de paleta, o pueden usar un palillito de chuzo. Si no tienen esto pueden utilizar cualquier otro palillo que tengan por ahí por su casa. Así que ya que tenemos nuestros materiales, empecemos con nuestro emoji. Entonces, vamos a coger la hoja de bloc y vamos a coger nuestras tijeras y vamos a recortar un círculo. Un círculo para que nos quede así. Así vamos a tener nuestro círculo. Después de eso vamos a coger nuestro color negro y vamos a dibujar unos ojitos. Tenemos así, unos ojitos, la boquita y esto que ven aquí son los dientes, los dientes de nuestro emoji. Después que hayamos hecho eso, vamos a dibujarle unas gafas. Y esas gafitas van a quedar así. Tenemos que hacer dos círculos alrededor de los ojitos de nuestro emoji y después hacerle unas rayitas aquí. Y nos va a quedar así. Ya después que hayamos hecho eso, vamos a colorear. Así que vamos a coger nuestro color amarillo y vamos a colorear toda la parte de afuera del emoji. Después que hayamos hecho eso, vamos a coger el color negro y vamos a colorear la parte de adentro de la boquita de nuestro emoji. Y nos va a quedar algo así. Después de eso, vamos a coger nuestro color azul y vamos a colorear el vidrio de las gafas. Y cuando ya lo hayamos coloreado nos va a quedar algo así. Lo último que vamos a hacer es coger el palillito de paleta, le vamos a echar nuestro colpón y lo vamos a pegar de la parte de atrás de nuestro emoji. Así. Total que nos va a quedar algo así. Y esto, mis niños, ha sido el emoji que les iba a preparar, que les iba a traer para la clase de hoy. Ahora, mis niños, ya que hicimos nuestro emoji, vamos a buscar nuestro English Book. English Book en la Page 28. Para hacer el primer ejercicio de la Page 28, tenemos que escuchar. Entonces, vamos a ir a la plataforma Educa. Vamos a seleccionar en Biblioteca nuestro libro de inglés. Y luego vamos a buscar la página donde se encuentra ese ejercicio. Después de ahí, vamos a ver la orejita en esta parte de acá del libro. Le vamos a dar clic en esa orejita. Y ahí, entonces, podremos escuchar el audio de esos dos ejercicios. Para el segundo ejercicio, mis niños, como no tenemos los stickers, lo único que tienen que hacer es escuchar la pronunciación, la pronunciación de esos insectos, y luego ustedes tienen que decir qué significa cada uno de esos insectos. Entonces, vamos a buscar la traducción de esas palabritas que están en el libro. Ahora, mis niños, en la Page 29, en el ejercicio número 4, tienen una adivinanza. En esa adivinanza están describiendo lo que un insecto puede hacer. Lo que ustedes tienen que hacer es adivinar de qué insecto están hablando. Después, en el punto número 6, ejercicio 6, lo que ustedes tienen que hacer es ayudar a hormiguita, a ant, a crear su propio poema. Entonces, ustedes tienen que llenar los espacios con can o can't. Can o can't. Can, C-A-N, can't, C-A-N, apóstrofe, apóstrofe, una comita arriba y una T. Y lo último, mis niños, en el ejercicio número 7, lo que ustedes tienen que hacer es crear un poema así parecido al de hormiguita, pero ahora ustedes tienen que hablar de lo que ustedes pueden hacer. Para hacer todos estos ejercicios, ustedes necesitan saber decir puedo y no puedo. Para decir puedo, se utiliza la palabra can, can't. Y para decir que no puedo, se utiliza la palabra can't. Así que, con esas dos palabritas, ustedes van a encargarse de terminar todas esas actividades. Bueno, mis niños, y para esta próxima sesión de la clase de inglés, vamos a estar en nuestra page 30 y page 31. Para la page 30, lo que ustedes tienen que hacer, mis niños, es escuchar nuevamente. Nos vamos a ir a la plataforma educa y vamos a buscar la página del libro de inglés y vamos a rellenar el texto que está en ese ejercicio con las palabritas que escuchemos y las palabras que están en el toolkit. Después, mis niños, en el ejercicio número 2, ustedes van a rellenar nuevamente los espacios en blanco que están en ese ejercicio utilizando el audio y las palabritas que están en el toolkit. Ahora, mis niños, para hacer la próxima página les voy a dar la siguiente explicación. Para hacer una pregunta, tenemos que seguir unas reglas. Por ejemplo, si yo quiero preguntar si una mariposa puede volar, yo digo Esa sería la pregunta, a lo que ustedes, mis niños, pueden responder Ahora, mis niños, si yo quiero preguntar ¿Qué puede hacer una mariposa? Se dice de la siguiente manera A lo que ustedes, mis niños, pueden responder Ahora, mis niños, el reto que les voy a poner para esta sesión Va a ser que ustedes tienen que dibujar Así como nosotros hicimos nuestro emoji Como lo hicimos al principio Van a ser su insecto favorito De todos estos insectos que nosotros vimos aquí en el libro ¿Cuál fue el que más les gustó? Cuando ya ustedes hayan hecho eso Le van a tomar una fotico Y me la van a mandar por nuestro chat de WhatsApp Con eso, mis niños, hemos terminado nuestra sesión Bye Bye